La última noche, los albas. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo. Aquellos momentos en que fuiste mía, hoy quiero borrarlos de mi ser. Porque te fuiste aquella noche, porque te fuiste sin regresar. Y me dejaste, aquella noche, con el recuerdo de tu traición. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo. Aquellos momentos en que fuiste mía, hoy quiero borrarlos de mi ser. ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste, aquella noche, con el recuerdo de tu traición. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. Aquellos momentos en que fuiste mía, hoy quiero olvidarlos por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo. Aquellos momentos en que fuiste mía, hoy quiero borrarlos de mi ser. La última noche. Todos tuvimos una última noche. Dejen en esta canción, queridos amigos. Hasta luego.